Cuando sientas en el alma el dolor y decepción Es saber que ya no cuentas con mi amor Cuando sientas que en tu vida ya no existe la ilusión Cuando llores casi sin tener razón Cuando encuentres en la casa mi presencia y el olor Del perfume que olvidé en el tocador Cuando empiecen las mañanas con tu llanto en el café Sé entonces cuando entiendas de una vez Yo sé que volverás con tu vida angustiada Yo sé que volverás a mí Yo sé que volverás Y esta vez sin reproches Yo de amor te haré Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Entenderás que perteneces solo a mí Cuando te aburras con el frío Queda el vacío y la pasión Porque en tu lecho ya no existe mi calor Cuando vayas a los sitios que descubrimos tú y yo Te encontrarás en todas partes con mi amor Cuando te come de la mano y su mano no se sienta igual No dejarás que nadie ocupe mi lugar Yo sé que volverás Con tu vida angustiada Yo sé que volverás a mí Yo sé que volverás Y esta vez sin reproches Sé que volverás Tú regresarás Ya no escaparás Eres yo cariño Tú me contarás Que no volverás A dejarme más Quiero hacerte un día Yo te guardaré Tú me guardarás Como una ilusión Que eso llegue Ya tú me colmarás De felicidad Que nos vende amor Y por siempre unidos Me rescatarás A mi soledad Y me entregarás Y me entregarás El amor que te invas Tú me cumplirás Con fidelidad Viviré por fin Vivirás contigo Tú te entregarás Y al final Te haré Feliz Te haré Que novie de amor Te haré Te haré Te hará Te haré Te haré Te haré